hola hola estimados amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en el día de hoy vamos a mirar cómo diseñar un cargador de batería para esta batería de 12 voltios 9 amperios y lo vamos a hacer de una manera muy fácil con un regulador muy conocido el 7812 vamos a mirar los niveles de carga que se le deben suministrar a la batería tanto de voltaje como de corriente bueno el primer punto que vamos a tener en cuenta para diseñar nuestro cargador es identificar las características de la batería en este caso tenemos una batería de 12 voltios a 9 amperios y aquí nos dice que son 9 amperios por hora eso quiere decir que si tenemos completamente cargada nuestra batería ella debe ser capaz de entregarnos una corriente constante de 9 amperios durante una hora esas entonces son las características principales de nuestra batería el segundo punto que vamos a tener en cuenta es calcular los valores de carga de la batería vamos a calcular tanto el valor máximo de voltaje que se le puede suministrar como el valor máximo de la corriente que también debe recibir para el nivel de carga del voltaje vamos a decir que una batería en este caso de 12 voltios la podemos cargar con un nivel de carga mínimo del 10 por ciento un término medio del 15 por ciento y un valor máximo del 20 por ciento esto quiere decir que vamos a sacarle el 10 por ciento el 15 por ciento o el 20 por ciento a los 12 voltios y se los vamos a sumar en otras palabras el 10 por ciento de 12 sería 1.2 el 15 por ciento de 12 sería 1.8 y el 20 por ciento de 12 sería 2.4 y a estos valores le vamos a sumar los 12 voltios de la batería en el caso de cargarla al 10 por ciento nos daría 13.2 voltios en el caso de cargarla al 15 por ciento nos daría 13.8 voltios y al cargarla al 20 por ciento nos daría 14.4 voltios estos entonces son los niveles de carga que se le pueden suministrar a la batería escoger uno de ellos depende mucho del circuito o la carga que esté alimentando la batería por ejemplo si la batería está alimentando un circuito de una alarma de 12 voltios que va a funcionar de forma ocasional y que consume muy poca corriente podemos diseñar un cargador que la cargue al 10 por ciento o al 15 por ciento esto evitará que la batería reciba voltajes más alto y prolonga la vida útil de la batería el otro nivel de carga que debemos tener en cuenta en la corriente de la batería para ello también vamos a tener en cuenta los mismos valores 10 por ciento 15 por ciento y 20 por ciento en el caso de la corriente también sacamos estos porcentajes a la corriente de la batería que en este caso son 9 amperios para el 10 por ciento tendríamos 0.9 amperios que sería igual a 900 miliamperios para el 15 por ciento tendríamos 1.35 amperios y para el 20 por ciento tendríamos 1.8 amperios estos entonces son los valores de corriente que se le deben suministrar a la batería durante su periodo de carga recordemos que el periodo de carga es el tiempo que la batería va a durar recibiendo una de estas corrientes hasta alcanzar uno de estos valores de voltaje en nuestro caso vamos a diseñar un cargador que nos dé un valor máximo de 13.8 voltios con una corriente inicial de 0.9 amperios en nuestro caso no vamos a utilizar uno de estos porcentajes porque recordemos que el cargador que vamos a diseñar en el día de hoy lo vamos a realizar con un regulador 7812 el cual la corriente máxima que puede entregar ese regulador es de un amperio por lo tanto no podemos en este caso utilizar un nivel de carga mayor al 10 por ciento el tercer paso que podemos sacar es determinar el tiempo que va a durar encargar la batería usando el 10 por ciento de su corriente y para determinar este tiempo de carga sencillamente vamos a tomar el total de la corriente de la batería que en este caso son 9 amperios y lo vamos a dividir sobre la corriente inicial de carga que en este caso son 0.9 amperios lo cual nos daría un tiempo aproximadamente de 10 horas este sería el tiempo en que demora en cargar la batería si la cargamos normalmente a una corriente constante de 900 miliamperios o 0.9 amperios pero como la verdad es que cuando cargamos una batería a medida de que ella va cargando la corriente de carga va disminuyendo realmente este tiempo se puede prolongar hasta 12 o 14 horas por eso de ahí que se dice que cuando cargamos una batería sea cual sea su voltaje o la corriente que ella tenga si la cargamos al 10 por ciento normalmente entre 10 y 12 horas es el tiempo que va a demorar en cargar por eso realmente para que nos dure este tiempo de 10 horas en cargar realmente tendríamos que tener una corriente constante en este caso de 900 miliamperios vamos entonces a mirar cómo diseñamos el circuito y cómo nos queda el diagrama bueno lo primero que necesitamos para nuestro diagrama es una fuente que nos proporciona el voltaje que vamos a utilizar para cargar la batería en este caso vamos a utilizar un transformador que le van a entrar 120 voltios corriente alterna y nos va a sacar 12 voltios recordemos que decíamos que la corriente que va a utilizar la batería para hacer carga es de 0.9 amperios por lo cual podemos usar un transformador que nos dé 12 voltios y un amperio aunque si lo ponemos muy ajustado obviamente en el momento de su funcionamiento el transformador va a disipar algo de temperatura por eso para evitar un sobrecalentamiento en nuestra fuente o especialmente en el transformador podemos usar componentes que estén por encima de los valores que estamos necesitando en este caso podemos usar un transformador que nos dé 12 voltios y aproximadamente unos 2 amperios la potencia del transformador la podemos hallar muy fácilmente con estos valores y podemos hallar también la corriente que va a circular por el primario y hallando la corriente podemos adicionar un fusible en esta parte para proteger cualquier inconveniente que pueda surgir en nuestro circuito la ley de watt nos dice que la potencia es igual a la corriente por el voltaje por esa razón sencillamente multiplicando la corriente que son 2 amperios por el voltaje que son 12 voltios fácilmente podemos establecer que necesitamos un transformador de aproximadamente 24 vatios y con esta potencia fácilmente podemos hallar la corriente que va a circular por aquí por la bobina primaria donde decimos que la corriente es igual a la potencia sobre el voltaje la potencia tenemos 24 vatios sobre el voltaje que son 120 voltios lo cual nos da 0.2 amperios podemos entonces usar un fusible de 200 miliamperios y en la parte secundaria como otra medida de protección podemos usar un fusible de 2 amperios para entender un poco mejor esto de los transformadores te invito a mirar algunos de mis videos anteriores donde enseño cómo embobinar un transformador también tengo cómo embobinar un transformador con TAC central y temas relacionados acerca de transformadores toroidales en la parte de la rectificación podemos usar diodos de 1 amperio como el 1N4001 y para el condensador podemos usar uno de 1000 microfaradios o 2200 a 25 voltios cualquiera de los dos condensadores nos funciona perfectamente en este circuito en la parte de la rectificación tenemos que saber que un voltaje alterno rectificado cuando cargan el condensador este voltaje se va a elevar porque recordemos que lo que hace el condensador es recuperar el voltaje pico que trae la corriente alterna vamos a ver si más adelante podemos realizar un video explicando especialmente el funcionamiento de la corriente alterna entonces para saber el voltaje que tenemos realmente aquí en el condensador sencillamente multiplicamos los 12 voltios que van a entrar a la rectificación por raíz cuadrada de 2 que es 1.4142 lo cual tenemos que 12 voltios por raíz de 2 es igual a 16.9 voltios que sería el voltaje que tendríamos en este punto 16.9 voltios tenemos entonces establecidos ya los valores que necesitamos para la fuente de nuestro cargador en este caso decimos entonces que necesitamos un transformador de 24 voltios con 120 voltios de entrada 12 voltios de salida que nos entregue 2 amperios un puente rectificador de 1 amperio un condensador de 1000 o 2200 micros a 25 voltios y de esta manera tenemos un voltaje de 16.9 voltios vamos ahora a mirar la parte de la regulación para la parte de la regulación de nuestro circuito cargador como elemento principal vamos a utilizar un regulador que es el circuito integrado LM7812 el cual nos permite tener un voltaje fijo en el pin número 3 que es el pin de salida de voltaje en la hoja de datos de este regulador encontramos que es un circuito integrado de 3 pines cuyo pin número 1 es la entrada del voltaje el pin número 2 es tierra o GND y el pin número 3 es la salida del voltaje que para nuestro caso independiente del voltaje que tenga la entrada siempre en su salida nos va a sacar 12 voltios esto siempre y cuando lo conectemos de esta manera con el pin número 2 conectado a tierra pero si podemos observar aquí en nuestro diagrama en vez de mandar el pin número 2 a tierra directamente he puesto 3 diodos en este caso de 1 amperio cada uno y por estar estos 3 diodos conectados entre el pin número 2 que debe ir a tierra y el punto negativo el voltaje de salida de este regulador ya no van a ser los 12 voltios sino que el consumo de cada diodo se va a sumar al voltaje de salida de este regulador en otras palabras tenemos que un diodo consume cerca de 0.6 voltios y si cada diodo de estos nos consume 0.6 voltios el consumo de los 3 va a ser igual a 1.8 voltios o sea que el voltaje que encontramos en el pin número 2 ya no va a ser 0 voltios proveniente de tierra sino que va a haber una diferencia entre el pin número 2 y tierra en este caso la diferencia la hace el consumo de los 3 diodos y esa diferencia de voltaje que encontramos aquí que es de 1.8 voltios se le va a sumar al voltaje de salida que son 12 voltios y por consiguiente vamos a tener 13.8 voltios de manera que estos 3 diodos nos va a permitir ajustar este voltaje en la salida del regulador este condensador que tenemos aquí nos va a ayudar a estabilizar el voltaje de salida del regulador en este caso lo podemos montar de 470 microfaradios a 16 voltios otro punto importante de nuestro cargador de batería es establecer el valor de la resistencia en serie que vamos a usar para cargar la batería recordemos que decíamos que vamos a cargar la batería al 10% con una corriente de 0.9 amperios por lo cual sabemos que la corriente que va a circular por la resistencia cuando inicia el periodo de carga es de 0.9 amperios de esta manera entonces tenemos establecido el voltaje máximo con el cual se va a cargar la batería la corriente que va a circular por la resistencia para cargar nuestra batería al 10% tenemos que tener en cuenta que si por esta resistencia van a circular 0.9 amperios es casi toda la corriente que puede circular por este regulador porque recordemos que este regulador es de 1 amperio por lo cual es indispensable que este regulador se monte sobre un disipador de calor ahora para hallar el valor de esta resistencia tenemos que establecer un valor de descarga en esta batería ese valor lo podemos establecer dependiendo del circuito que esté conectado a esta batería por ejemplo si tuviésemos conectado a nuestra batería un circuito de 12 voltios que cuando detecte que el nivel de la batería esté por debajo de los 11 voltios el se desconecte entonces diríamos que el nivel de descarga serían 11 voltios por lo tanto diríamos que nuestra batería va a empezar a cargar cuando ella llegue a un nivel de 11 voltios de manera que este valor realmente lo determina es el circuito que esté alimentando la batería y este valor lo podemos determinar por debajo de los 12 voltios prácticamente el valor que nosotros necesitemos para nuestro caso vamos a suponer que nuestra batería está conectada a un circuito que hace que ella se descargue hasta un nivel bajo de 7 voltios de tal manera que cuando la batería baje a este voltaje ahí tendremos que iniciar el nivel de carga de la batería con estos valores entonces podemos hallar fácilmente el valor y el tamaño de esta resistencia vamos a mirar vamos a decir entonces que la resistencia en serie que necesitamos es igual al voltaje que nos está sacando el regulador que en este caso sería 13.8 voltios menos el voltaje donde va a iniciar la carga que serían 7 voltios dividido la corriente que va a circular por la resistencia que en este caso son 0.9 amperios tenemos entonces que el valor de esta resistencia es igual a 7.5 ohmios y por último para ya la potencia de la resistencia que es el tamaño sencillamente multiplicamos la corriente que va a pasar por la resistencia sobre el voltaje que va a tener la resistencia que en este caso es la diferencia entre 13.8 voltios y 7 voltios y la diferencia de estos dos valores son 6.8 voltios que es esta misma diferencia de aquí entonces la potencia nos quedaría 6.8 voltios por la corriente que sería 0.9 amperios eso nos da 6.12 vatios ese sería entonces el tamaño de la resistencia pero teniendo en cuenta que si por esa resistencia va a circular esta corriente y va a tener este voltaje a esta potencia ella disiparía su máximo calor por esa razón podemos elevar su tamaño a una potencia de 10 vatios entonces podemos resumir que necesitaríamos una resistencia de 7.5 ohmios a 10 vatios para que nuestro circuito funcione correctamente esta entonces es una forma muy sencilla de diseñar un cargador de batería para baterías de 12 voltios simplemente utilizando un regulador como el 7812 y conectando su pi negativo a través de 3 diodos para que nos den su salida 13.8 voltios que es el voltaje que se necesita para cargar una batería bueno estimados amigos esto ha sido todo por hoy los espero en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.